Hay una señal en el universo que hace que desde el planeta Tierra existan los sucesos más importantes. Despierta tus sentidos y entérate de la actualidad, de los hechos e información más trascendentales. Comienza Megáfono Comunicativo. Noticias, personajes, música y acontecimientos que nos hacen estar más cerca de nuestra galaxia. Porque ahora la radio no es solo para oírla, también es para sentirla. Megáfono Comunicativo, Radio Digital. Presenta Rosman Millán. ¡Gracias! Gracias.